A LATECHI ¡MUBA NARDA! Oigan, la vieja viene de surumba ya Ya no saben que es ella Buenas tardes ¿Qué tal, mi día y día? ¿No pasa de estar esta tarde con ustedes? Ay, no, Narda, vení Mirá cuánto hombre ¡Qué tío! ¿Qué me dice aquí? ¡Vaya! Muy buenas tardes ¿Cómo están todos los papayitos ricos solteros? ¿Cómo va ahí? ¿Qué tal, buenas tardes? ¿Cómo están los maricones ricos? Ahí sí hay, ahí sí hay Es que mirá, de plano Nosotros ahí en El Salvador Estamos sufriendo de soledad Mirá, mirá, mirá Antes queríamos decirlo que Don Luis No dijo una cosa Nosotros hemos andado en un montón de lugares Pero también hemos, hemos sido representantes de la Salvador Ya no sé Porque los otros damos visitas íntimas en las cárceles Somos las dos únicas hembras que el tío alaí Deja entrar allí a darle mantenimiento a los bichos Mirá Mirá Ella viene como que jandona pero súper ramada Soy elástica, hija Pero ya viene que todos los mules de solteros Mirá Y ya más, si no me acordaba Ya me es el día de la raza Y somos una raza bonita ¿Y vos de qué raza sos? Yo no sé Yo no soy como raza del tumbo de monte Entre cuche y vaca ¿Y vos qué raza sos? Yo soy bebé Ay, no Vos ni llegas a ver Vos chuchitas Y me la pides en la pelea Miren Es un solo chupuz No No te definís donde es adelante Atrás, arriba, abajo Ay, vos tenés que estar para ahí No No, pero Yo salgo de mi compromiso Para que uno de hembra Critica Ay, que no me diga que a uno siquiera Pero tengo buen corazón Vea Y de qué termina Porque cuando está hecha droga del cuerpo Si uno de corazón no se arca Se arca del y medio Que le dé el hombre Mira, techa Te estaba diciéndole Que como todos los parones Se vinieron para acá Allá Solo han quedado bichos Ahora se han hecho binarios Ya no hay hombre No hay solo bichos Que son de mujer Y le digo a la techa Vamos a ver Que agarramos allá Los chulay Y maricones Y a eso No Porque hoy Mira, hoy todos los hombres Salen haciendo tic-tac Vestidos de mujer Hoy hombres vemos Y si son, no sabemos Cualquiera confunde Por ejemplo, este uno lo sabe Los alfinicos No sé si le nota Que es juleis Ah, por el pantalón Mira, el pantalón Y el pegado Y aquel viejo El de ¿Sakirlo? Sí, pero es viejo Y aquí no Yo ya me limpio Un papayito Lo veo papá soltero Como el niño Ah, no Niña Es la empleada Que cuida el niño Ah, por eso Pero él es papá soltero ¿Estás soltero, amor? Que chivo Es sombrero Idiota Idiota Él es la empleada Que no estamos Haciendo lo que hay Pero, Dios mío Como equivocan uno No lo puede Tomar Pero mire la verdad Que no me decía Antes mire un salvador Buscaba en cualquier escena Y encontraba hombres Hoy mire Ve un caballo Ve un caballo Sí, y lo que pasa Que uno es lo que critique Que sea lo que sea Lo que pasa Que para uno Lo dejan Y uno también Por fe Que yo que esté Uno necesita sus pellicones Vea Sí, además mire Una valla Siempre Si quieren hacer Y no hay problema Pero que le dejan Pues si hay un palazo A alguno Pues de nada No, pero fíjate Que yo aquí A todo el mundo Veo que está revoltado Y es por La red de cara Va usted Aquí la gente No lo hace por amor Y no por Hay muchas mujeres Teniendo con hombres Pero los hombres Al llegar a la casa De ellas Se visten con mujeres Cabal Pero esta pareja Está por interés Bien Se les nota No, pero el hombre Víjate que huele a macho Huele a macho Hasta tocar Vamos a ver qué tal Víjate No, pero Aguanta su topora Mírale la Tan mejor Ah, si está rico Mira que la aguantamos Todos nosotras Pero mira Cómo le gusta El morpita Ve Vaya ¿Cómo? Víjate que el hijo Perdona Ay, mi suena No, pero igual está rico El bicho que tiene Sí Mejor que sea el hijo Suegra ¿Qué tal hija? ¿Y él no se ha casado? Vaya Vaya No le parezco yo como nuera No, hija Tampoco Come mierda Yo voy a cocinarse Tras piarse Ese coser Y de todo Yo lo mantengo A este papayito ¿Cuántos años tiene amor? 45 Está perfecto Maravillito Todavía le saco el balón de leche Quiero ver cómo tiene la mano Nalgueme, chichín Pégale, pégale Esto no entera la gamba Mierda, espájame con un destaque A nalgada en la punta de la quimana Qué rico pegado A mí que me peguen en la cara Pero para qué desmayar Y dormirme todo el día Ay, este mire Mira, cada vez ha tocado con la carta Ayer, mire Lo llevó un baboso en mano Que vive por allí Un hondureño A trabajar a una o a uno Él hace ¿Cómo se llama? Un 15 años Hora Ay, tenemos trabajada Que a los dos de los bayanas Le mando ropa bajando babosada Mira que tenemos cansadas Y a las 5 de la mañana Nos, tenemos cansadas Sí, lo que pasa es que miren Tengan piedad de los otros Allá tenemos que llevar piso Para iniciar el don de mantenimiento Y ustedes aquí ganan Bien Ya, 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 ya Ya, ya, ya Y después cuando terminemos Pueden tomar fotos Y decir Que ellos van a pasar Y una cosa No, una cuenta voluntaria De billetes de 100 Porque no lo puedo hacer Mira, te voy a decir una cosa Márbara Mirate que allá En El Salvador Tienen dinero Estos bichos colombianos Que no hay de una bicha bonita Y es Lo que llegaron El tiktok Porque la mayoría De mujeres bonitas Se han venido para acá Las bichas Como han nacido aquí Bien bonitas Que verdad O sea Esta bicha Fíjate que después De mi generación Que fue bonita Puta vida Lo que pasa Lo que pasa Que yo Quería Sufrir un accidente Cuando tenía Que me pasó Uno 42B Así encima En que me dejó Toda reventada Pero si te dejó Bien jodida Esa es la excusa Esa es la excusa Que ocupa la maje Que la atropellaron Pero no Les voy a contar La verdadera historia De la tiktok Cuando la mamá De ella La parió Como salió De la niña Más fea La botó Que está más En la placenta Le dieron Chicheno Más o menos Forma Es lo que pasó Y culpado Que no ni la mamá Me quería tanto Sabía que era Esta bonita Que con ella Iba a vender Al parque Ponía una caja De cartón Y ahí me metía dentro Como Escúchate La gente Para que me la gente Me viera Si yo no sé Porque la gente Solo va a basura Tiraba higo Pues si Es lo que veían Pero mire Lo importante es Es que Llegué Buena Persona Que se acercó Y a Rita ¿Cómo? Es bella Y a mí Se ve Hermosa ¿Cómo? No, si ustedes También están Ustedes le están Diciendo ¿Por qué les dijo Eso a ella? Pero en realidad Si están bonitas Esta colocha Mira Está bonita ¿No? Esta chiquita Ya nació Como mezclada Así como el pelo En la colocha Tengo yo el pelo Por allá Es que a mí Es una mentira Una empresa También Después de los 50 años Una de las quedando Pelona De la nana Y la sacó Esta madre Cuando Esta me receptó Una ¿Cómo se llama La medicina? Para que Es Milocidil Milocidil Ella Hace la hecha Mira Los 15 días Ya tenía Hasta que Le agarran barba Como que Es con la de andillas Cuando la mano Me hace caso La agarro así De la estacha Si Yo ya me tomo fotos Y tengo una cara De don Mayefugueña Y como De usar armas No Don Mayefu Son un minacidil A la empresa Sí Para que ya No ve Más Peñudo Ah Es que le da Menor También Peor Alcalde Sí Oye Bueno Aquí me voy a contar La verdad No sé Que he hecho En la primera Pero Que me Que me Usaba Ah El chocolate Con el Con el Con el Con el Con el Con el Es más De la primera No sé 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 Al revés De la copión No sé 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 Lo tenés Tan emocionado Que ya lo Olviste Ay Seguí Ay Seguí Ay Seguí 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 Esa Caral Alejo Jajabón Arju De muerto Tal vez Pero mira Esto sabe Cosa rara Que yo Digo Oye Muy Jóvenes Están Buscando Vieditos Pues Como ya Me van a morir No Oye El pisto Por eso Los papichunas No habrá alguien Que no quiera mantener Aquí a los otros Aunque sea un viejo Inservible Solo por Solo por Allá 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 Está Su chula Y este Mie Puede tener Ganado Aquí Tocana Ver Que está Vivo Todavía Que tal Tío Reprende Señora La burleta Que tal Porque No Pues Si Mira O sea Y le dieron Permiso De salir Del asilo Tío ¿En qué cementerio Me enterraron A usted En el cementerio De un solután Allá Me enterraron A él Y se vino Acá Y ahorita Está de paseo Y tiene Mujer Usted Miren O sea Si le parece Esa La carrería Ay Qué asco Toque Papi Toque Y usted Y usted Tiene vaca Aquí No Aquí Pero aquí hay dos No Pero delicado El señor Mira No me quiso tocar Le dio vaca Le dio vaca Le dio vaca Y está cayendo La quisiera Tocana Peor Vaya Este pelón Mira Este pelón Está bueno Vaya Que aquí La cortita Escriba Porque mirá Esta rellenita Bonita Dicen que los Pelones Son buenos Amantes Porque hasta Pelones Lo que pasa Que como ellos Tienen feos Pelones Se preocupan Por ser buenos Y porque Ni las viejas Deteniendo los Sinólogos La cartera La cartera La cartera Que es eso Es celoso Un tema Y este Ponga con Que ha llegado Un viejo Ah Quizás Se cae Pero Que tal Le resuelve El viejo Son bajas Dicen siempre Ay Me resuelven En mi abuela Y usted ¿Cómo La llama? Suerte ¿Cuántos años Tiene? Cuatro ¿Va a querer? ¿El hija Alguno de los dos? Algo Entonces No le espera La salida No Yo Vamos Ahora Ya Usada No Me cojo Ay Mira Este De mi ¿Cuál? Aunque Lo vayan Algo Estripada Pero Este ¿Va a querer? Mira La rabia El hombre Ay Papi Cuanto Me diga Ay Ay Se podría retirar Hoy está en adoración Ay Ay Que me encantan Es rico Ay Me encantan peludos Tócalo Ay Ay Qué malo Qué malo Qué malo Qué malo Qué rico Huelo Se va Huelo A puro Hombre Macho A sudor De macho Mil por ciento Barón Mira 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 Pero yo Con esto No cadenas Ya me voy Feliz Ya Se está Llamando El 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 ¿Cuánto necesitas? Unos diez dólares Para mandarte matar Madre Mira Y vos ¿Dónde vivías Ayer En el rapador Cuando era chiquita? Fíjate que yo me crié En el campo El campo Ustedes saben La vida La mayoría Son del campo Una vida humilde Bonita Pero si se pasa Un ejercicio Pero Sama Mire No hay cosa más rica Que la mañana Usted está con los hijos Y el gran montón de mosca Así que Le metió Y luego Apeso Oye No 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 A ver si ya cayó Y con un palo con los cuches Shhh Ay Dios Sosurrita Que no tenía tan yo de hoyo en tu casa No O sea que yo Así en el pedacito Después lo rascaba así Como Como una hiena Y el papel higiénico Un palo Chollado En la mesa Ay Oh No 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 O sea que usted oía cuando lo hacía Esa sonido no en cualquier parte de la oí Cuando usted oía Se acuerda Cuando Oh Bien bonito Tomar Mire tomar leche salida de la chicha de la mata que las piquenlas con la mala garrapata porque las garrapatas de ella no matan como las de aquí, las de acá son inofensivas que la muerda un chucho en la calle porque esas cosas son bonitas pues si, no como aquí que hay acá aquí hace viernes todo lo bonito de ella del mundo si, toda la tradición, imagínese cuando había baño de fosa esta maje se fue para el fondo como que era cuchi me acuerdo que me contaste que con un lazo te sacaba pobrecita me daba miedo porque él decía que iba a ir una gran parántula o la gente aquí no hay de esas animales ahora se le meten en el chucho cuyo uno y tiene que sentarse en un cubo de leche para que la animada se devuelta en el estómago y salga ella misma ay callate, la vez que mi papá tomó le picó la casambúrga la medicina para ¿qué sabe cuál es la medicina? le voy a preguntar la medicina para la pica de casambúrga es horchata de caca y de bolo y tiene que ser de otra persona por eso la jena, caca jena y esa que le mierda la temperatura es la, no, la temperatura la, 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 la casa pura es la ciudad negra exactamente, una daña bien venerosa y es que le acabó ya mire, si hables de los picados y musas no dejo verte cuéntanos hasta aquí te llevaba la calentura el dolor de la alzobaco y la calentura que le daba cuando a una la jugaba la simonada a los hombres le dejaban su rumbo a alguien le apareció la simonada a alguien como que ya lo jugó a quien a esta, la camisa verde a esta, la camisa verde está enojada ¿quién? la de verde la de verde a, yo pensé que la camisa verde me estaba diciendo me está grabando mira a, hermano es que mire el 21 de septiembre van a venir los hermanos Flores y va a estar nuevamente el show de la Nia Tenchi entonces de parte de de Luis Chávez Productions les mandan a regalar boletos pero vamos a concursar para que usted se lo pueda ganar se diga ya mamá me está muriendo ahí van a disculpar pero ella sí ya casi creo que es el último año si le van a dar piso aprovechen ese año al samo ah si para los de toda la gente pues no es de toda la gente que está chupando viene el rey la madre a gritar el rey la madre quiero ver el gato a ver el gato a ver el gato a ver el gato es el guaro para que la diga el que lo chupa ahí o sea chupa pero no toma así que no tienen ahí el mundo a ver el gato soy el gato a ver el gato no a ver el gato esperate por las peteresias Esas. Aunque sea un gerito chumbo. Te voy a poner otro tronco. Mira, seguía yo cuidando esta máquina. Bájate el calzón. No, es que me ha tocado el sol. Ay, sí. Qué desgracia llegar a esta edad. Es que no, no, no. Yo no voy a decir una cosa. Yo tenía la desgracia antes que cada vez que venía en la nación. Cuando llegaba a la migración, cuando estaba cargada sería que le daba ganas de olvidar, mire. Esperaba una gran fila y le daba ganas de miedo, mire. ¿Y cómo me salía para perderse? A la vez que uno viene a los 12, la noche, y la gran fila. Yo no iba a perder la fila, mire. Entonces se me ocurrió. Pues yo empecé a responder el calzón de esos, este, ¿cómo se llaman? Tán que revientan. Hoy que se usan, es mentira, mire. Y ya va. La cola de ardilla, no se ve mal, pero aquí está. Aquí está el papel, ven. ¿Es cierto? Míre, ven, trátenlo. Ahí está, a ver. Date vuelta, para que cuando usted lo vea. si ya no se quiera entonces yo voy y si me da ganas de viernes me ir si ahorita si me da ganas de viernes me orino y por ejemplo después me lo cambio y se lo regalo a algún barrio que lo quiera chupar como que charbusca pues si para que me voy a ir complicando eso si la verdad que mire yo fui a viajar por allá y me pellizco una planta de hueso gran raki que me dejo la planta de hueso bueno vas a tirar mira si vamos a rifar los dos boletos necesitamos mayores de edad tres hembras para que vengan a concursar acá y se lo puedan ganar te parece espérate mamá para que vean mire es cierto aquí los tengo quiere quiere ir a bailar con los hermanos ustedes a 100$ no venga mamá venga venga la hembra que levantó la mano y por qué no estáis a ver niña usted si estaría acá anda en bola usted mamá no quiere participar no y anda bola anda bola no y esta donde va que está ahí cuando anda en bola y usted anda en bola anda bola anda bola también que chivo su nombre su nombre mamá consuela mira consuela pásenle por aquí a donde vamos shhh que estas haciendo no 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 se pare pero si quieres pues están las batallas del digno y la tensi de animadora que quería ir a ver a los hermanos por mi te empezamos no te vas a ganar la piel para mirar la piel para mirar la piel se le dice amiga callate no verdad que no hay nada más bien que una perra yo por eso te digo perra pues chucha pero alguna otra región que quiera participar mira que por cualquier parte le regalan 55 dólares por ciento que ya lo pueden hacer una competida a hacer una competida que no le de pena no 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 ¿O quieres una cerveza? ¿O quieres una cerveza? ¿No quieres una cerveza? ¿Este es el arma? ¿Este es el arma? ¡Ah, vaya, vaya! Ya venía el restaurante, ya venía el restaurante. Espera. ¿Tiene la pista chichita? Pero tienen que bailar primero. Sí, primero van a bailar alrededor de la botella. Cuando yo le diga stop. Pero ustedes van a hacer el show primero. ¿Tiene la pista chichita? ¿La pista chichita? ¿Verdad? 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 ¡Verdad! ¿Verdad! Ay, no, yo no me voy a poner la vida, me lo voy a ir. Bueno, pero es que no era esa voz. Pues era que yo te dije, mamá, a la sede de la botella. Es que es una movida, la de queda muy bien, pues. Es de la sede, la brasileña, no te veo. ¿Cuál? El padre de la botella se llama. No la tenía ni. No, 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 no. Bueno, yo te dije nada de nada, pues. Mira, miren, 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 miren. Eso no, miren. ¿Qué? Mire, y si quiere chupar, ahí hay un prostito de esa quina. Aquí somos mujeres. O sea que usted no cobra por travesía. Ah, pues vende, porque lo regalan. Yo cobro ahora, ni a presión. Una no tiene que regalar a la que, no tiene que servir más. facturadita bueno entonces que cada quien lleve su bebida así es porque no me puede chocarte que es un niño ahí va, mira esa la tiene es que estos DJs y ahora ya no sirven no conocen la canción la señora quiere una cerveza pero se la va a tomar entera bueno entonces si está en la monedera haganle una uva lo que quieran que le tomemos cerveza a las tres cerveza no, a las tres se está para la cerveza y se la tienen que tomar hasta el fondo la que veis una gota pierda pero la cerveza no va a destapar donde es volada ya viene destapada pero se la tienen que la que primera lo hacen a ver si es cierto, está toqueando como se abre ¿quién? 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 ¿para dónde es? ¿eh? ¿quién? 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 ah, son de de rosca yo también voy de rosca pero está roscada ya hay una pierna roscada vaya, pulsa pues pulsa no se va a debotar de una gota el líquido pero primero van a bailar primero van a bailar cuando ella le dice ahí ya entonces empieza a matumar van a bailar alrededor pensando que es el hombre que está ahí y entonces cuando yo diga stop sin botar una gota del sagrado líquido porque ha bebido es sagrado ¿hoy sí? de vuestra María de vuestra papá que grave ahí en la piel le vamos a parar más sí, pero antes apartate más apartate más apartate el día se va a hablar y la gente me apoya a mí es presionera es presionera y apájame la botella o la bebé no me he venido no me he venido y las doñas de unos aulos se sepultaron sobre quien ella no me he venido ya apúrese patinada hazle laque para cantar con la madre a tal vez que no la volte que no la volte no me he venido 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 que bárbara la reina de las chupas la reina de las chupas la reina de las chupas es que esta fue no, ella ella fue la primera yo la vi no, no, ella es que ella dice que igual a ella es la primera la de rojo la de rojo bueno, pero si querés, ¿cuántos más es de mes? dos pases de mes sí, pero tendrías que ir a dos no, dale una a cada una dale una a cada una para que desempate y usted señora lo sentimos, pero no dio el ancho para la sentada pero mira la cerveza ¿qué es el pato? tampoco vamos a ver al menos mucho gusto hermano pero un aplauso porque no mueve rico la otra cerveza para la gente millonaria si quiere desde la delata no hay problema digo yo, de la delata de botella de botella ya no quieren delata de botella esa era más rico va hermano no 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 hija que le vaya la mujer se muere no 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 No, 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 yo no puedo. Me estaría jamás en mamá, ¿no? Ay, yo también estoy dura. Vale, vale. ¿Y por qué la ponen aquí? Vale, pero eso va a ser sin música. Sí, vamos a ser solo. Es que lo que pasa es que bailando ya se calienta, deja ser. Ya vayan, pues. Así. Bueno, ahí vamos entonces a las dos, a las dos y a las tres. Sogóquela, 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 sogóquela. Está teniendo, está teniendo. ¡No está mal de culo! ¡Qué mal! ¡Aplausos para la bola! ¡La reina de la bola! Solo que mire, yo lo voy a decir, mire, usted está bien bonita y qué bueno que puede tomar. Pero le voy a recomendar una. Le voy a, ¿a usted tiene un restaurante a dónde? Diva Juan. Diva Juan. ¿Es dónde? Andrés. ¿Telde? 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 Yo le voy a recomendar una cosa, después de trabajar, límpiesela. ¡Aplausos para limpiesela! Oye, como, ¿eh? Miren, le voy a, le voy a, le voy a, le voy a decir, de hecha, pida solo hay una, señores. Así que hay que disfrutarla y hágale como le dé la gana. Pero con moderación, ¿yo no chupé mucho? Sí, no, no. Entonces, ahorita voy a acostarse. La representante de todos los alcohólicos del Salvador. ¡Qué Honduras es esta mágica! ¡De Honduras! ¿Y qué bueno? No, pero, o sea, que chupan bien también. ¡Ay, qué bueno! Es que como el Salvador, fama de amor, lo que tiene el Salvador. No, 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 no. Todo el país, Sergio. Pero te voy a decir algo también. No importa que sea de Honduras, de Salvador, Costa Rica, Nicaragua, México. Todos somos hermanas y tenemos un corazón bonita. Así que un aplauso para todos ustedes. Y chupan, chupan, porque siempre le chupan bien. Pero eso te vas a llenar, madre. Marga presidenta de El Salvador. ¡Dale a la mozada! ¿Venés que está en la mozada? ¿Qué es lo que está en la mozada? ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que dice? ¡Ay, no, 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 no! ¡Vamos a estar locados! ¡Cállate, no! ¡Vamos a estar locados! Oye, si esta tiene un piso en el restaurante, ¿no? Pero también la hermana hizo el gran esfuerzo. ¡Sí, yo también! ¡Sí! Aquí está tu boleto. ¡Un aplauso para las bolas! Bueno, tu padre... ¿Y que todavía tengo para los varones? ¡Papá Irma, hijo! ¡Venga, Margarida! ¡Venga, Margarida! ¡Venga, Margarida! No tienen una silla por ahí que no quieren. Cuidado, 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 cuidado. En cuanto más no se van a chupar. Espérate que ahí viene... Vení, buen niño. Vení, buen niño. Cánate. 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 Ya trajeron, ya la trajeron. Ya la trajeron. Me vas a poner Lady in Red y los bichos van a ser los streamers que la tens. El que mejor no le baile, el que la convenza a ella y a su papayito es, se lleva en paz. Ah, pero primero y segundo lugar. Ah, vaya, primero y segundo lugar. Una romántica, así deja que baila la picha chumana con él. La de la nova, niña. La de la nova. Ah, vaya, el terreno de la Lulisa Ventura. Lulisa Ventura. Sombrero azul va a conseguir por aquí. Ay, gracias. La que mona pone de voz. ¿Cuál? La que mona. La que mona. La bomba. La bomba. Cualquiera, como viviendo. La bomba, la bomba. La bomba de azul. No se me acerque mucho. Espera, primero vamos a entrevistar. ¿Cómo se llama usted? Don Alex. Usted, amor. Uy, qué rico que te lo hizo. Mucho amor. Espera, te va a pedir. ¿Cómo se llamas? León. León. Gatina. Rang. ¿Qué es esto? Yo me llamé a usted. Este bicho. Como Cornelio. José. Chepe. Ay. Yo me tengo que... Ay. Mire. El gran hoy. Y qué tiene, niña. Quizá le sacaron una a uno. Una semilla más. Este bicho no es maricuosa. Le voy a salvarle hoy. Enséñale. No es bien. No es bien. Si así tiene. Ese como tengo el de atraco. Ah, pues ya está bueno. Vamos a poner lo que tengas. Y después se los tengo juntos. Sí. Bueno. Yo aguanto. Música. 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 Este viejo me está asomando el bollis. Música. 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 Dino representante de ser hombre. Solo que mirando te voy a decir. Al señor que cuando estaba bailando. Puedo hacer el auto. Se le estaba saliendo. El huevo hecho por algo. La cansa. Estuvo. El huevo hecho. Sí. Estuvo reñido esto. Reñido total. Dale a dos, tres. Sí, sí, sí. ¿Verdad que se lo merece uno a cada uno? Sí. Pero para ustedes. Quién va y lo mejor. Quién es el rey de esta tarde. Sí. Sí. Aplausos para los amables. Sí. Súper. Yo también veo que le sale algo por aquí. El huevo hecho. Ah, tiene doble panza. Es como la vaca que tiene doble panza. El pájaro y la libra. Que te dé otro. Pues si no te va a dar otro. Porque yo tengo que los tres. Para que disfruten y lleven a su familia a ver los hermanos Flores el 21 de septiembre. ¿Hay alguien que no va a dar un teléfono? No te puedo preguntar. ¿Cómo? Yo no tengo teléfono. No me llamo. No sé. No me agradeces. Pero si quieres. Vale, amor. Me baila bien también. Me puedes llamar recién si quieres a pasear. ¿Hay amor? Vale. Vale. Ahí va a pasar. No lo pases papayito este. Muchísimas gracias por venir. Gracias. Gracias, amor. Gracias. Y casi sentíamos a playa. Ay, la daba bien porque ahorita en hiel y al pedo de abonada. Ay, gracias. Mira, no te salió un mentillo, ¿eh? No. Sí, ya te salió algo. No te quedo. No te quedo. Ay, no te quedo. Chú. No te quedo chiquito. Pero deja ver cuántos años. Bueno, ¿cuántos años? Ahí viene, ahí viene. Va. ¡Bravo, chiquito! Ok. Entonces, los esperamos este 21 de septiembre en la Espiguita Hall con los hermanos Flores y la cabona de la Penchi Salida. Ahí la cabona de Llenche por daño. O sea, la cabona de Llenche la ponte todo bajo el palo para que lo lleven a dar piso porque allá se va a hacer. Así es, los que no se han tomado pueden llegar allá y piso les está sobrando también. Si quieren mandar repito, los patroces es de la mano. Entonces, ya. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! Bueno, mi gente, esto fue todo por el día de hoy y nos despedimos con estas imágenes y será hasta la próxima. Bendiciones a cada uno de ustedes. Será hasta la próxima. Gracias.